Vamos a arrancar con la información y pues sí, lo obligado es mencionarles esta carta que publica Genaro García Luna el día de ayer, en la que pide clemencia para él esto a horas de recibir sentencia allá en la corte de Bruque. El ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, envió pues la que sería su segunda carta al juez Brian Cogan, o al menos la segunda que se hace pública, en la que suplica clemencia previo a la dictaminación de su condena. El funcionario de Seguridad escribe lo siguiente. Yo nunca he sido una amenaza o riesgo para la comunidad. Mis valores, convicciones, conducta e historia de vida no tienen ningún registro criminal, todo lo contrario. El dinero sucio, los malos hábitos, la mala conducta, no se pueden ocultar, inclusive en condiciones extremas. Como les decía, esta es la segunda carta que publica Genaro García Luna desde que está preso en Estados Unidos. La primera fue revelada apenas en septiembre de este mismo año, en donde él afirma que la Fiscalía de Nueva York le ofreció un acuerdo para reducir su sentencia y acusó directamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador de estar vinculado con Ismael Elmayo Zambada que días antes había sido detenido. También, siguiendo con esta carta que fue escrita a mano, el ex secretario comenzó hablando sobre su vida personal y política y afirma que ser el mexicano con más reconocimientos y con decoraciones en México, Estados Unidos y Europa pues le obligó a contar con un gran adiestramiento en servicios de seguridad e inteligencia. O sea, todavía vemos que sí se refugia en todos estos premios que le estuvieron dando que al menos aquí en México cuando lo detienen, pues todo mundo nos empezamos a cuestionar pues la validez o las razones por las que fue condecorado, pero pues realmente pues eso lo llevó a ser considerado al menos por su grupo político cercano como el superpolicía, justo por estos premios que él en esta carta recupera. Dicen, a mí me han reconocido en México, Estados Unidos y Europa. También comenta que dentro de la escala más alta de sus responsabilidades, él fue el depositario de información clasificada y secreta de seguridad nacional entre Estados Unidos y México, así como de compartir innumerables tareas oficiales del más alto nivel de seguridad para ambos países. ¿Por qué dice esto? Porque lo utiliza para decirle al juez Brian Cogan que como él era pues un funcionario de alto nivel y tenía información privilegiada, dice que sería imposible contar con ese nivel de responsabilidad e información de Estado y al mismo tiempo estar vinculado con el crimen organizado. Añade que es impensable tener ese nivel de responsabilidad y de seguridad regional hemisférica que estuvo sujeto a niveles de control y vigilancia del más alto nivel y que por lo tanto pues resulta imposible pues tener contacto o vínculos con criminales por lucro. Son dimensiones totalmente inconcebibles fuera de realidad. Esas son palabras textuales de Gennaro García Luna. Ahora, lo que sorprende un poco a varios, leyendo también en redes sociales, es como no solamente Gennaro García Luna se ocupa de la defensa de decirle, a ver, yo estaba sujeto a controles de seguridad, aunque pues también hay evidencia de cómo se estuvieron violando esos controles de confianza y que además en México eso es algo muy usual desde las policías municipales. O sea, tenemos una crisis con los exámenes de confianza hacia el cuerpo policíaco, entonces no nos resulta a nosotros extraño. A lo mejor a Gennaro García Luna sí, pero para nosotros no. No nos resulta para nada ilógico que un policía viole ese tipo de parámetros de seguridad y de confianza. Pero, regresando al punto, sorprende un poco que no solamente se queda Gennaro García Luna con lo que le corresponde a él y su defensa, sino que se mete de lleno al asunto político porque habla de la reforma al Poder Judicial, o sea, lo que tenemos actualmente ahorita en la agenda. Aunque cita todavía como presidente a Andrés Manuel López Obrador, dice lo siguiente, Mi país sufre una convulsión. Por orden del actual presidente de México, se acaba de desmantelar el Poder Judicial del país, jueces, magistrados, ministros, corte. Se busca encarcelar a los que combatimos a sus aliados políticos vinculados con el narcotráfico. México está entrando a una etapa muy peligrosa, alejándose de la democracia y constriñendo libertades individuales. No sé tú qué piensas, Perla Velázquez, no sé qué piensen acá en el chat, pero, o sea, este párrafo totalmente me brinca o me dice que, pues, viene de una asesoría por parte de un grupo político que habló, o sea, Genaro García Luna, digamos, no tendría ninguna razón o alguna razón por la cual estar hablando de la reforma al Poder Judicial y de que López Obrador está desmantelando al Poder Judicial y que está alejándose de la democracia, no tiene nada que ver, pues, él está llevando su proceso en Estados Unidos, pero lo que sí tenemos es que se mete de lleno al asunto político. Se mete aquí, no extraña, o sea, porque también lo que hemos visto es la manera en que ha intentado, pues, desprestigiar desde ese espacio en el que está sentado, allí esperando una sentencia, escuchando cómo también varios testigos fueron a declarar en su contra. Lo que hemos visto es tratar de desprestigiar a las acciones de este gobierno y hablando también del expresidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo también hablar del Poder Judicial. A ver, la carta inicia con todo este tema de, a ver, yo crecí en una familia que trató de echarle ganas, tanto a mi padre como a mi madre, a mis hijos incluso también les impunqué, yo sabía en qué me estaba metiendo al momento de ser parte de esta lucha contra las drogas. C, el daño, y no solamente que le puede causar a una persona las drogas, sino también el daño que se le puede causar a las familias, ¿no?, de una persona que consume drogas, este tipo de sustancias. A ver, está hablando de eso y de repente cambia el tema totalmente a decir, no, pues, es que el Poder Judicial se está alejando la democracia. Pues, eso es totalmente el discurso del Partido Acción Nacional. De toda esta oposición que no ha reconocido que Genaro García Luna es culpable, que ya ha fallado culpable, que no ha tampoco alzado la voz por decir, este personaje era parte de nuestras filas, era parte del grupo que nosotros intentamos colocar en el gobierno para, pues, sí, hacer este tipo de negocios con las células criminales para proteger a ciertos personajes. Entonces, pues, no, no brinca del todo, pero claro que sí quiso meter ahí con calzadola este tema del Poder Judicial y hacérselo saber y quejarse ante las autoridades de Estados Unidos que el juez Brian Cogan, muy probablemente este tema, pues, ni le va ni le viene, ¿no? O sea, es algo que, bueno, eso pasa en tu país. Yo estoy aquí tratando de generar una carpeta, tratando de defender lo que Estados Unidos también está poniendo sobre la mesa, que es hiciste daño a nuestro país con todos los negocios que tuviste con gente de células criminales y ahora esos daños también los estamos viviendo nosotros, ¿no? Entonces, si el Poder Judicial, hablando específicamente de este caso, es algo que no les interesa, al menos en esa Fiscalía de Nueva York, y también hablar de la sentencia es algo que no le va a mover tampoco, ¿no? A ver, pedir clemencia es algo que quizás le pueda ahí sí generar otro sentimiento que le haya expresado y le haya explicado todo lo que vivió con su familia, cómo se formó, pero ya fue muy tarde. Tuvo cinco años, desde el 2019, que lo detienen en Dallas, Texas. Además, desde ese momento pudo haber hablado y por qué en estos últimos meses toma la palabra, lo hace sí a través de estas cargas, de estos escritos, pero pues también sabemos que ya el día de hoy se le va a dictar sentencia y eso es lo que estamos esperando. Y la gran muestra para mí de que sí, estos párrafos, al menos los relativos a la crítica que hace Genaro García Luna a la reforma al Poder Judicial, la muestra de que sí tiene contacto con gente de los partidos políticos de oposición, sea PAN o sea PRI, es esa línea en donde dice, en mi país se busca encarcelar a los que combatimos a sus aliados políticos vinculados contra el narcotráfico. O sea, ahí ocupa una de las prácticas consentidas de la oposición, que es declararse perseguidos políticos, lo cual ya al nivel de Genaro García Luna, pues sí es una gran desfachatez, es un gran atrevimiento el pintarse a sí mismo como perseguido político del actual gobierno, de que el gobierno quiere encarcelarlo porque él combatió a sus aliados políticos, o sea, de verdad es impresionante, pero pues vamos a escuchar si les parece lo que comentó al respecto la presidenta Claudia Sheinbaum, porque pues literalmente hacen la pregunta sobre estas declaraciones en la carta y lo que brinca para todos, o sea, que no sé, que Genaro García Luna no se limita a hablar de su proceso, sino que también expide sus comentarios sobre la reforma al Poder Judicial, o sea, sobre asuntos políticos actuales que nada le competen, digamos, ya que lleva preso cinco años allá en Estados Unidos. Y la presidenta pues habla de que hay mucho cinismo de parte del exsecretario, y dice que más allá de lo que hay en la carta, lo importante, lo realmente importante es la sentencia y lo que puede decir al respecto Felipe Calderón. También añade que García Luna no tiene ninguna autoridad para estar calificando la reforma al Poder Judicial y asegura también ella que Genaro García Luna en ningún sentido es víctima. Vamos a escucharla. Mucho cinismo, ¿no? No, la verdad. ¿Quién es Genaro García Luna? Aquí el presidente López Obrador habló de que incluso la fiscalía tiene una investigación de que está involucrado con el segundo, con esconder al segundo tirador del asesinato de Colosio, trabajando él en el CISEN. Llega a ser, bueno, con Fox de la AFI, creo que era, ¿no? De la Agencia Federal de Investigación. Y luego llega a ser secretario de Seguridad. Y un jurado en Estados Unidos. O sea, una fiscalía de Estados Unidos y un jurado de Estados Unidos da pruebas de su vínculo con el narcotráfico y de los beneficios que él tuvo por estar vinculado con el narcotráfico. En un momento en donde se había decretado una guerra contra el narco. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la reforma al poder judicial? O ¿quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene? Para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México. Es como la verdad. No sé, pónganle ustedes el adjetivo. Lo que queremos ver es cuál es la sentencia y qué va a decir el expresidente que llegó con el haya sido como haya sido. Según el expresidente, Calderón, que llega con un fraude electoral a la presidencia y para legitimarse decreta una guerra contra el narco y pone como responsable de la guerra contra el narco pues vamos a ver la sentencia de hoy, ¿no? Pues a un narco. Entonces, ¿qué tiene que ver la carta de las relaciones México-Estados Unidos? O de la reforma al poder judicial. O sea, ¿qué autoridad moral tiene para estar hablando de una decisión del pueblo de México? Entonces, sí, pues vamos a ver la sentencia y mañana platicamos de nuevo del caso porque son cosas que no se pueden olvidar en México. No se pueden olvidar porque quien olvida repite los mismos errores y nosotros tenemos que estar informando de esto. Es obligación de las y los mexicanos estar informados porque ahora resulta que es una víctima el señor. Por eso digo. ¿Le parecería? No, no es una víctima. Perdónenos, pero señor Genaro García Luna, si usted quiere hacerse ver y hacer pensar a toda la sociedad que está siendo una víctima más del sistema, no, ya lo encontraron culpable, ya se dieron cuenta y no nada más por los testigos que estuvieron sosteniendo cada uno de los actos en los que participó García Luna en su momento cuando fue este juicio, sino porque hubo más pruebas, porque hubo toda una investigación, porque hubo toda una serie de declaraciones en las cuales se encontró que había nexos y que había protegido al cárcel de Sinaloa. ¿Para qué se hizo esta guerra contra el narcotráfico? Pues definitivamente para terminar apoyando a esta célula criminal. Eso es también algo que no hay que olvidar, cómo se vio beneficiada a ciertas células criminales y por qué también trata de hacer esta guerra contra el narcotráfico. Felipe Calderón y todas las personas que eran parte de las acciones que hacía Gennaro García Luna. Entonces, estamos esperando que se lleve a cabo esta lectura de sentencia, como les mencionábamos hace un momento, va a ser alrededor de las 2 de la tarde de aquí de la Ciudad de México, pero en la hora de Nueva York es a las 4 de la tarde la cita que tienen, así es que cualquier información, ya sabe, aquí la vamos a dar a conocer. Bueno, mientras tanto vamos a ver una cápsula porque en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa con Gennaro García Luna, al frente de la estrategia de seguridad y quien está también por recibir esta sentencia en Estados Unidos, debido a los vínculos que encontraron las autoridades con el narcotráfico y este personaje, el superpolicía, pues se marca un punto de inflexión en México por los niveles de violencia. Los gobiernos federales después, analistas, han visto estragos y diferencias entre las acciones que emprendieron las administraciones de Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias! ¡Gracias!